Y ahora, ya mismo, en Israel nos llama Alan Kronik porque está llegando el Presidente de la Nación al Muro de los Lamentos, Alan. Hola chicos, así es. Ya está mi ley en la zona, prepararon todo el dispositivo para que llegue el Presidente. Acá está el jefe de lo que es la Casa Militar, que está a cargo del operativo del Presidente. Y establecieron acá un corralito para que el Presidente pueda ingresar, hacer su primer rezo. Y luego pasar al Muro de los Lamentos. ¿Cómo es la tradición cuando uno llega al Muro de los Lamentos? Ahí vemos los autos. La tradición básicamente, ahí te cuento Nacho, porque básicamente está llegando al primer auto. Ahí vemos los cinco autos con los cuales estamos viendo la delegación argentina. Sí, ahí está la comitiva, se ve muy bien Alan. Estos son autos oficiales israelíes, donde la delegación oficial se está trasladando. Vemos ahí que baja el embajador Israel en Argentina. Vemos como ya la gente del Shin Bet está tomando posiciones, pidiendo que la gente se pueda mover. Está revolucionando lo que es el Muro de los Lamentos. Acá hay gente de todos lados que vino a ver este momento. Banderas argentinas. Hay muchos saludos hacia el presidente. Le hacen un corralito para que él pueda entrar, donde solamente puede entrar el presidente. Hasta ahí pasa, no puede pasar nadie más, como ven, aparte de la seguridad. Entonces nosotros en este momento nos vamos a mover para poder ver este momento y ver cómo es que mi ley baja. Am Israel High, ¿no? Cantaba la gente. Am Israel High, que significa al pueblo israelí vida o viva al pueblo israelí. Está entrando el primer auto, esperando que baje. Vemos toda la parte, cómo es el operativo de seguridad para que pueda bajar el presidente. Voy a por un segundo poncharles la cantidad de gente que hay, para volver a la imagen. No sé si llega a ver, pero realmente el Muro de los Lamentos está totalmente tomado por gente que está sacando sus fotos y haciendo selfie para poder ver al presidente argentina. Hay banderas argentinas. Ahí vemos que baja el presidente. Ahí está. Que saluda. Saluda al Rabino. Ahí está Karina Milley también bajando. Hay banderas argentinas. Quedate con la imagen esa, Alan. ¡Adiós! Ahí está el presidente Llevo Karina Miney también Va a prender en este momento Una vela En un lugar que tiene Preparado especialmente para él y su hermana Y después El presidente Miney va a ir hacia la izquierda Karina Miney va a ir a la derecha Hacia la izquierda es el lugar donde los hombres Pueden ir a rezar Vemos la multitud de gente No sé si Pueden llegar a ver alguna de las cámaras Que tiene el muro de los lamentos Que tiene online 24 horas Pero la cantidad de gente que está en este momento Viendo esto, vemos acá también La casilla Hermondino Con Karina Miney, la secretaria general de la presidencia Que están yendo hacia el lugar de las mujeres Para poder también hacer su rezo Mientras que el presidente Como vemos acá Va a estar yendo hacia la izquierda Para poder pasar A la zona más sagrada que tiene el pueblo judío El muro de los lamentos Para que se entienda por qué este lugar es tan importante Para la religión judía Es Lo que sería considerada El muro Que rodeaba A lo que era el templo Más importante que tuvo El templo sagrado del pueblo judío Que fue destruido dos veces Por los romanos Y por los griegos Desde ese momento Este muro que vemos acá atrás Se transformó En el lugar más sagrado Que tiene el pueblo judío Este muro que ven acá Es el lugar más Más sagrado que tiene el pueblo judío Son los restos del templo de Salomón Por eso el presidente El rey David y el rey Salomón Sí, acá la vemos Acá Acá vuelve La secretaria general de la presidencia Vuelve la canciller Mondino Vemos cómo lo recibió El rabino General De lo que es el muro de los lamentos Realmente es impactante La cantidad de gente No sé Para que se entienda Todos Vuelvo a esta imagen Un segundo Son todas Chicos que estudian En la cercanía Que vinieron a ver al presidente Del lado Como acá ven a las chicas Acá ven a todos los hombres Alan, después de la masacre Del 7 de octubre Cambió mucho la seguridad En la entrada Del Del cótem Del muro de los lamentos Mira Hay más Hay más Seguridad Ahí vemos Un segundo Vuelvo con vos Gustavo Saluda Ahí saluda Javier Milei Y va a pasar al lugar Donde va a poder rezar Yo voy a seguir con esta imagen Pero me voy a mover al mismo tiempo Para poder acercarme lo más posible Movente que tenemos La desproligidad de la imagen La imagen general también Esta imagen que se ve El muro de los lamentos Esto se ve La parte izquierda Donde están Esto es en vivo Esto es en vivo Y la parte derecha Donde entran Solo las mujeres Milei va a entrar Por el lado izquierdo De la pantalla Ahí vemos al presidente Javier Milei En un momento histórico Ingresando Al museo Al muro De los lamentos Al cote La maraví En la ciudad vieja De Jerusalén Vemos banderas argentinas Vemos como ingresa Voy a pegar la vuelta Para poder ingresar chicos Bien Créanme que estoy corriendo Perdóneme la desproligidad No se ve bien Alan Pero es un momento Es un momento Mientras estamos viendo Las imágenes en vivo Mirá como corren Algunos chicos Ahí está Alan Ahí estás vos corriendo Alan Vos acomodate Seguramente uno de ellos Que está corriendo Pero estas son las imágenes En vivo De la cámara Que está puesta 24 horas En el muro De los lamentos Mientras que vemos Como llega Javier Milei Gustavo Mientras que se acomoda Alan Contame como es La ceremonia Y cual es la tradición Cuando uno llega Al muro de los lamentos Bueno Hay un lugar Donde Generalmente es opcional Se pueden lavar las manos Para el que entra Y de alguna manera Se purifica espiritualmente Mientras ahí vemos A la derecha De la pantalla Abajo justamente De la bandera de Israel Donde está Javier Milei Ahí nos volvemos A posicionar Para abajo Sí Alan Dale vos A ver Ahí despliegue de seguridad Alan Ahí está Bien Ahí lo estamos viendo Está justo Ahí está con el rabino Perfecto Se lo ve Alan Mirá como escucha Acá vemos El presidente argentino El presidente argentino Que está siendo recibido Por el rabino principal Del muro de los lamentos Donde ya se le dio El libro Para que pueda firmar Ahí está saludando Y se va a acercar En lo que es Una imagen histórica Junto al futuro Embajador argentino En Israel Y a su rabino Axel Weinstein A rezar Ahí está rezando Ahí está rezando Dale vos Alan Es correcto lo que dice Gustavo Gracias Gustavo Por ahí Por sumar Lo que se acostumbra En este momento Es que la gente Reza Dice la oración Dice la oración más importante Para el pueblo judío Que se llama El Shema Israel Y va a pasar A poner un mensaje Un deseo En la pared Bien Esta es una tradición histórica Que dicen que aquí Los deseos Se cumplen Y gente de todo el mundo Viene a pedir al muro Y esa va a ser la tradición Que va a ser El presidente Créanme que el espacio Que hay acá Es realmente muy chico Sí Ahí vemos Cómo Está rodeado De toda la delegación Que lo acompaña En ese momento Está el rabino principal Quien le está diciendo Al oído Es A quien vemos Con quipá negra Que quipá sería El sombrerito negro Que estamos viendo Justo ahora en la imagen Es el futuro embajador Argentino En Israel Ajá Axel Weinstein Él es Ya lo dijo El presidente Milley Es Su referente espiritual Y al quien va a estar Nombrando como parte Del miembro diplomático Argentino Ahí vemos Como Milley Ahí lo vemos A Milley Rezando En el muro De los lamentos El que está al lado Es el futuro embajador Sí Junto al futuro embajador Bien Que es su Referente espiritual Ahí vemos Al presidente Javier Milley En su primer visita A Israel En su primer Se lo ve rezando Apoyado en la cabeza Contra el muro De los lamentos En este momento En este momento Donde también Es el primer Presidente Latinoamericano Ahí está Ahí están Solos Sí, sí, sí Se los ve bien Javier Milley Junto a Axel Weinstein Excelente la imagen El futuro embajador El futuro embajador argentino Un momento muy importante La traición es esta, ¿no? Apoyar así De las manos Apoyarla Todo el cuerpo Las manos Se pide Se pide Se agradece Se emociona Está llorando Javier Milley Abraza 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 A su Rabino A su líder espiritual Con quien comenzó El camino De la cabalá Mirá Por el cual Él informó Que va a estar En un Queriendo Transport Queriendo Ser Mirá Judío Besa el muro De los lamentos Esas piedras Hablan que tienen Más de 2.000 años Que quedaron en pie El gran templo Del rey Salomón Que fue destruido Como dijiste Por los romanos Por los viegos Más de 2.000 años De historia Ahí estaba El gran templo Que tenía Las tablas de Moisés Las famosas tablas De Moisés Estaban Estaban ahí atrás Después de eso Se destruyó Lo destruyeron Y se construyó Años después La mezquita Claro Le están dando Una placa A Milei Tal vez sea La kippah ¿Qué? Como una especie De símbolo Saludos a Javier Milei A todos los argentinos Que están acá La kippah Lo que representa Chicos Es que hay alguien Arriba nuestro Para el mundo judío Es la diferencia Entre lo terrenal Y lo espiritual Por eso El pueblo judío Usa una kippah Para separarnos De lo que sería Dios Para mostrar Que hasta acá Llegamos nosotros Y arriba de nuestra cabeza Se encuentra Dios Por eso es la manera Que nos separamos Del mundo terrenal Ahí lo vemos Alan secándose Las lágrimas A Milay Es muy buena La imagen Que nos estás dando Ahí agarraron Una silla Ahí lo vemos A Javier Milei Del lado Acá a 10 metros Se encuentra La secretaria General de la presidencia Y Diana Mondino Porque A nivel espiritual Este es un lugar Asignado para hombres Las mujeres Están del otro lado Tampoco querían Dejarle agradecer Y pasar por el Muro de los Lamentos El lugar Más religioso Que tiene La colectividad judía Alan ¿Qué se deja Como mensaje En el Muro De los Lamentos? ¿Se dejan pedidos? ¿Se dejan agradecimientos? Las dos cosas Ambas cosas ¿Qué te gustaría Dejar a vos Nacho? Si tengo un rato Lo dejo por vos Que Salgamos adelante Como país Eso me gustaría Acá se viene A agradecer Se viene a dejar Se viene a pedir Se viene a A A hacer ambas cosas Si también es una tradición A conectarse Alan Espiritualmente ¿No? Y realmente Cuando te dije Nacho El ofrecimiento Es porque se acostumbra Que quien está acá Tiene que preguntarle Al que está cerca Al que está lejos De Jerusalén ¿Qué le gustaría pedir? ¿Por qué le gustaría pedir? Ah, mirá Esa es una tradición también La cual Ahí lo vemos Solo Javier Milei En este momento Alan Alan Está El rabino Israel Meir Lau ¿No? Me pareció verlo A la derecha Que es el rabino Principal de Israel Gran rabino ¿No? Ex gran rabino De Israel Correcto Está él Que es quien Le dio la bienvenida Tiene estipulado Tiene estipulado Milei reunirse Con diferentes Referentes espirituales Él ya lo mencionó El propósito del viaje Es un viaje Político Y emocional Donde él también Y espiritual Para decirlo de alguna manera Vemos al embajador También Israelí En Argentina Que está Cerca de aquí Y se va a acercar Milei A hablar con la prensa Eh Déjeme Ahí lo vemos a Milei Ahí está Firmando el libro De visitas Él firmando el libro De visitas ¿Quién? ¿Ani va? ¿Ani va? ¿Ani va Televisa Argentina? ¿Ani va Televisa Argentina? ¿Ani va Televisa Argentina? Aguárdenme un segundo. Está diciendo que está en la televisión argentina. Hablan a la seguridad, que obviamente es estricta, después de lo que pasó el 7 de octubre en Mazaún. Está trabajando, que está en vivo en la televisión argentina, está con nosotros. Mientras se lo ve, Alan mantiene. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, bien, Alan. Ahí volvimos. Dejá que, dejá que. Estamos volviendo a tomar. Ahí está. Ahí está. Ahí lo vemos. A Javier Milei. Donde va a saludar al sector de las mujeres, a sacarse selfies. Con las personas que vinieron de este lado. El lado de los hombres también le está pidiendo fotos, como vemos. Y ahora nos paramos acá para poder ver ese momento. Recordamos que también es un horario donde está terminando el resto de la tarde. También por eso quería apurar esta parte de la visita oficial, para poder estar en horario. Y acá vemos cómo Milei se acerca a todos los jóvenes que vinieron a saludarnos. La locura acá en el cótel es total. La gente lo está recibiendo como un verdadero rockstar. Esto no es normal de ver en el muro de los lamentos, que se están sacando selfies con un mandatario. El dispositivo de seguridad es muy importante. Y ahora vamos a... Me voy a llevar la imagen de esta manera, porque lo que va a hacer Milei va a ser entrar a los túneles. Sí. A los túneles del cótel. ¿Qué son los túneles del cótel? Jerusalén está construido, es una ciudad antigua, ¿no? Que posee... Y acá voy a pedirle también a Gustavo que lo que pueda compartir de información también lo haga. Porque los túneles del cótel también son más sagrados. Porque técnicamente es el lugar más cercano que hubo al viejo templo que fue destruido. Exactamente. Entonces, la manera más cercana de conectarse a nivel espiritual con el lugar más sagrado para la colectividad judía... Se trae los túneles, lo que se llama los túneles del cótel a Maraví, del muro... ¿Qué pasó con el templo sin sentido, no? De los lamentos... Lo destruyeron. O la pared del oeste. Lo destruyeron dos veces. Dos veces lo destruyeron. Estamos hablando de antes de Cristo. En el 70, alrededor del año 70, antes de Cristo. Lo que está contando Alan es muy interesante porque cuando llegás al muro de los lamentos... Hay una explanada antes de entrar. Hay a la izquierda un lugar donde se puede bajar a lo que... Porque el muro que se ve son aproximadamente 70, 80 metros. Pero para abajo hay mucho más muro que se fue mediante excavaciones arqueológicas... Se fue desenterrando de alguna manera. Están los cimientos del templo. Y podés llegar a la parte más cercana a donde estaban las tablas de Moisés. Obviamente que estaban del otro lado del muro de los lamentos... Que es el muro que protegía el gran templo que fue destruido. Y después, años después, esa parte le quedó a los árabes y ahí construyeron una mezquita. La mezquita dorada que se ve, la famosa foto de la mezquita dorada. Eso se construyó años después en el lugar donde estaba el gran templo de los judíos... Que tenía las tablas de Moisés. No, no, la mezquita es a la vez ahorita. Esta gran mezquita dorada con la cúpula dorada se construyó donde estaba el templo del rey Salomón... Y donde estaban las tablas de... las famosas tablas de Moisés. Ahí es donde se puede bajar... Ahí avanza el presidente. Ahí está. Correcto. Como dice Gustavo... Javier, un mensaje para Argentina. Un mensaje para Argentina, Javier. Un mensaje para Argentina, que nos preenvió para TN. Estamos saliendo. Estamos saliendo. Esas son las declaraciones de Javier Milay. Estamos saliendo. Las declaraciones entonces del presidente de la nación, el textual, que ahora seguramente... Alan Remeras... Estamos saliendo. Estamos saliendo. Le pedimos declaraciones y ese fue el mensaje que quiso dar. Estamos saliendo. Excelente, Alan. Dijo el presidente. Se sigue sacando fotos con las distintas personas y los distintos jóvenes que vinieron a saludarlo. Una comunidad latina muy importante. Acá hay una comunidad argentina de más o menos 150.000 personas. Muchos de ellos viven en Jerusalén. Vinieron a saludarlo. Se ven banderas argentinas. Y ahora lo que va a hacer el presidente, sin hacer futurología, es acercarse a este lugar, ¿no? Como contábamos, la parte de los túneles. Claro. Para acercarse. La mezquita a la cual hablábamos después era la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Exactamente. La famosa mezquita dorada que está atrás del muro que protegía, insisto, al gran templo. Entonces, como para entender, Alan, el muro de los lamentos era la fortificación que venía antes del templo de Salomón. Hoy, por los túneles, se puede acceder a lo que son los cimientos, las ruinas de lo que fue ese templo. Claro. Se puede acceder a lo que es el punto más cercano, al punto más cercano que se conoce lo que fue el viejo templo. Ahora vemos que todas las personas van a empezar a irse para donde estoy apuntando con mi mano, porque básicamente, y van a ver que muchos los van a hacer de espalda, como esta persona que hizo al principio, porque para la ley alágica... No se le puede dar la espalda, entonces es normal que muchos caminen de espalda. ¿Cómo repetimos que justo se nos cortó? Muchos van a caminar así de esta manera, de espalda, ¿no? Como vemos recién, porque para la ley alágica, la ley judía, este es el lugar más sagrado y no se le puede dar la espalda. Jamás. No importa que haya un presiento, no. Vemos que la gente camina de espalda hasta que gira. Esto se debe a que estás parado al lugar más sagrado para la religión judía, entonces no se le puede dar la espalda. La gente camina mirando el muro hasta que de alguna manera se aleja de la zona. Acá vemos banderas argentinas. Es conocido el templo de Salomón en todas las narraciones como el primer templo, ¿no? O sea, las tablas que estaban dentro de ese templo son, según la Biblia, las tablas con las que bajó Moisés del monte Sinaí, con los mandamientos hechos por Dios. Bueno, se viene Javier Milay acá de vuelta para ir hacia el segundo lugar donde tiene previsto por protocolo visitar. Que es la zona establecida en los muros. Vemos el operativo de seguridad comandado por el GIMET, el Servicio de Interior. Bien, le damos la bienvenida a Gonza Bañez que se suma a esta transmisión. Bueno, Gonza, contanos la expectativa de esto, ¿no? Sí, un renglón mientras que tenemos la cobertura en vivo con Alan. Sí, no, y el anuncio, el anuncio fuerte del movimiento de la Embajada de la Argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, era parte de una de las promesas de campaña que tenía... Alan, dale. No, no sé si se llega a tomar la imagen, la realidad que ahora hay literalmente todas las personas alrededor del presidente... Presidente, ¿algún mensaje para Argentina, presidente? ¿Algún mensaje para Argentina, presidente? Estamos a literalmente un metro el presidente junto a su rabino, abrazado, futuro embajador argentino, argentino en Israel. Acá lo vemos caminando. Presidente, ¿algún mensaje para los argentinos? La gente festeja, dice Amisrael Haim, en una imagen histórica, el primer presidente de Latinoamérica, emocionado, solando en este momento, visitando el muro de los lamentos. Juan Irradino, ahí está el jefe de la custodia. Ahora, vemos cómo de esta manera ingresa el presidente hacia la parte de los túneles, varios jóvenes pidiéndoles saludos, muchos de ellos argentinos que están acá. Intentamos ahí seguir con la imagen del presidente, ingresando, como vinimos diciendo con Gustavo y con Nacho, saludando al presidente. Presidente, ¿algún mensaje para los argentinos? ¿Algún mensaje? Estamos saliendo, estamos saliendo. Vuelvo a repetir, estamos saliendo. Vuelvo a repetir nuevamente ese mensaje, visiblemente emocionado el presidente, junto haciendo selfie, agarrando un teléfono de alguien para sacarse una selfie. Chequeando cómo salió, tomándose el espacio para ver cómo sale la selfie de uno de los chicos que acá contento se va, se va emocionado con la foto que tiene con el presidente. La realidad es que vivo hace tres años y medio en Israel, esto nunca se vio de alguna manera, perdonen el comentario un poco personal, pero han venido presidentes, han venido diferentes autoridades o famosos, pero que el Cote la Maraví, que es el lugar sagrado más importante de la región judía, esté tomado de esta manera, con gente pidiendo selfies, es algo que nunca, nunca se vio. Y si ustedes pueden ver, giro un poco para que puedan ver, porque no podemos ingresar a, como vemos ahí el cartel, Western Wall Tunnel Site. Es el acceso a los túneles como estaba previsto, es un encuentro cerrado, de carácter espiritual, que el rabino va, que el presidente va a tomar. Hasta ahí nosotros no podemos ingresar, pero lo que sí podemos ver es gente de todo el mundo en este lugar, ¿no? Para que se entienda, todo lo que estamos viendo también son lugares donde la gente viene a estudiar, Tora, es el libro sagrado más importante de la región judía. Entonces, el espectáculo que de alguna manera hubo acá no es algo que se ve. Alan, no es menor... No es menor lo que contás, Alan, porque el apoyo que dio Milley desde el principio a Israel después del ataque terrorista del 7 de octubre, el pueblo judío se ha apoyado mucho y ha destacado mucho todos los mandatarios que lo han hecho. Lo han hecho muchos, el primer ministro de Gran Bretaña, también en Alemania se ha dado mucho apoyo, y Milley ha sido uno de los que ha apoyado y se apoya mucho el pueblo judío en los mandatarios que así lo hacen, que así apoyaron increíblemente, ¿no? Después de un ataque terrorista al pueblo judío y a Israel. Es muy correcto lo que sí, Gustavo, y por eso es que el presidente Milley dijo en sus declaraciones públicas que quería venir acá para volver a decirle lo que le dijo a Netanyahu en comunicaciones telefónicas, lo que también tuiteó, que es que Argentina y el presidente Milley apoyan firmemente a Israel en lo que es la guerra contra el terrorismo, quiso venir a dar esa demostración política acá en el lugar sagrado, más sagrado que tiene la colectividad judía, y un dato bueno menor, es el primer país que el presidente decide visitar en su misión oficial, en su primer misión oficial como presidente. Si bien estuvo en Davos hace poco tiempo, el primer país que eligió para venir a presentarse formalmente, digamos, frente al mundo como presidente y a conversar con sus pares, fue Israel. Misma tradición que hizo Alberto Fernández en el 2020 cuando comenzó su mandato. Hoy lo que está previsto después de esta reunión, después de este encuentro, arranca la agenda política, digamos, de la noche, acá ya empieza a anochecer, pero el presidente también sigue una tradición que es muy importante. Cuando uno viene a Israel, lo primero que la gente mayormente hace es viene a Jerusalén para acercarse, para saludar, para pedir y para agradecer frente al muro de los lamentos. Gonzalo Bañez. Alan, ¿sabés que en línea con lo que estás contando, uno de los principales titulares de Jaretz, uno de los principales medios allí de Israel, cita y dice, en contra de la corriente, y allí menciona, ¿no?, la visita de Javier Milei. En contra de la corriente se refiere justamente a que Javier Milei está tomando una posición bien distinta a la del resto de los mandatarios latinoamericanos. Y sumo una información también que nos contaban hace un ratito nada más, se espera que al regreso del viaje salga publicado el decreto donde la Argentina reconoce al grupo Jamás como una organización terrorista. Porque eso era lo que faltaba, ¿no?, en todo este acercamiento. No es fácil, no es fácil para un país, en este caso la Argentina, por cuestiones jurídicas, económicas y demás, incluir a un grupo, en este caso Jamás o cualquier otro, dentro de las organizaciones terroristas, están terminando de afinar todo y es una de las promesas inclusive que Javier Milei le hizo al propio Benjamín Netanyahu y a las autoridades israelíes y se espere que al regreso del viaje, que después de acá de Israel será el Vaticano también, se publique el decreto incluyendo a Jamás en las organizaciones terroristas reconocidas por la Argentina. Alan... Es correcto lo que decís y el primer anuncio que ya hizo el presidente fue apenas bajó del avión. Él fue recibido por autoridades israelíes y en el saludo protocolar, que está grabado, está filmado y ese video ya es público, el presidente Milei ratificó su voluntad de mover la embajada argentina de la ciudad de Herzliya, cerca de Tel Aviv, a Jerusalén, en un acto de alineamiento y de apoyo muy fuerte a Israel. Mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ahora será un tema administrativo o de tiempos, pero lo que el presidente Milei le dijo a las autoridades israelíes, apenas bajó el avión de El Al, por el cual fue el trasladado desde Roma hasta el aeropuerto Ben Gurion, fue lo siguiente, fue quiero mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y acá estoy para apoyar a Israel frente a la guerra contra el Hamas. Gonzalo, ¿qué otros países han hecho esto? Son pocos los países, el más recordado es Estados Unidos, con Donald Trump cuando era presidente en el 2018, inauguró su embajada en Jerusalén. Lo que pasa es que las Naciones Unidas reconoce a Tel Aviv como la capital de Israel y es por eso que solo Honduras, Guatemala y los Estados Unidos tienen su capital, su embajada en Jerusalén. Este anuncio de Javier Milei en algún punto también es netamente político y hay que decirlo, la diplomacia argentina no está tan segura ni convencida de ejecutar este movimiento porque le representa también a la Argentina una pérdida de apoyo fundamental por parte de los países árabes en cuestiones como las Malvinas, por ejemplo. Claro, es una decisión absolutamente política, política comercial también. Y no es que se puede realizar de un día para el otro, hay que buscar inclusive un edificio, la Argentina no tiene tampoco los recursos monetarios para mudar por completo una embajada. Hay toda una cuestión compleja, pero bueno, es reafirmar, como bien dice Alan, este gesto político y simbólico más bien, de una promesa de Milei que la viene repitiendo inclusive desde la campaña. Gracias Alan por esta cobertura, gracias por las imágenes que tuvimos en vivo de este momento histórico en Todo Noticias. Obviamente seguimos tu llamada minuto a minuto desde Jerusalén. Gracias Gonzalo Bañez también por haber llegado a poner el análisis también de lo que sucedió ahora como también de las palabras del presidente de la nación dando este anuncio que se movía la embajada argentina a Jerusalén y el anticipo que nos diste de que Argentina en los próximos días va a incluir a Jamás dentro de la lista de grupos terroristas.